La balsa muisca es el objeto precolombino más emblemático de Colombia. Se cree que simboliza una ceremonia en la cual el SIPA asumía su mandato. Se le untaba todo el cuerpo con trementina para que el polvo de oro se pegara en su cuerpo. Desde ese momento su brillo deslumbraba a todos. Subía a la balsa con los principales de su corte y se desplazaban lentamente hacia la mitad de la laguna. Allí el elegido se zambullía y emergía ungido como el nuevo SIPA. Aquel simbólico baño ritual lo consagraba como el nuevo gobernante. El oro tenía para los muiscas un doble sentido. Era sagrado pero también representaba el poder. Esto en brevísimas palabras es lo que representa la balsa muisca que entró a la colección permanente del Museo del Oro de Bogotá en abril de 1969. Había sido encontrada unos días antes por un campesino dentro de una totuma en una cueva del municipio de Pasca, Cundinamarca. Se cree que fue elaborada entre los años 600 a 1600 después de Cristo y la técnica utilizada fue el vaciado a la cera perdida. De eso hablaremos en otro vídeo. Pero ahora veamos la pieza. Consta de 11 figuras humanas, manque de cuatro clases distintas, todas con la nariz idéntica, pero de su tamaño y del llevar más o menos atavíos depende la jerarquía de cada categoría. Algunas de las figuras mantienen aún restos de la arcilla del molde que fue fundido, pero veamos cada una de las categorías. La primera clase, o sea los inferiores de la barca, son seis remeros que son tunjos diminutos sin saber por qué, pero todos están ligeramente inclinados hacia atrás. Creería que quienes hemos crecido al lado del agua y hemos remado, sabemos que los remeros toman impulso echando el tronco ligeramente hacia atrás. Ascendiendo en tamaño y en jerarquía, siguen dos figuras que sostienen máscaras y van tocando unas maracas. Lucen un pequeño tocado con algo que podrían ser plumas en sus cabezas. Además, el de la derecha lleva en su mano una vara que termina en una ramita o una palmita. Este detalle es muy importante porque toda la composición es simétrica, menos en esto. El enmascarado de la izquierda no tiene la vara con la ramita. La pieza pierde la simetría. Exactamente detrás de este par de figuras siguen otras dos. Recuerden que vamos subiendo en tamaño y en jerarquía. Estos van sentados, lucen sombreros tejidos y llevan además sendos poporos cada uno con su palito. Y ahora sí pasemos al cipa o jefe, que era como los muiscas llamaban a sus gobernantes. Porque debemos dejar de llamarles caciques, que era una de las formas como la corona les imponía una condición subalterna. La explicación se las dejo en el vídeo de Gaitana al final. El cipa luce una nariguera muisca. Es sorprendente que las plaquitas se mueven y fueron fundidas al mismo tiempo con toda la pieza. Manque las plaquitas de la oreja o de las orejas se pegaron, no tienen la movilidad de las otras. El cipa va a horondo sentado en su trono. Ahora veamos algunas generalidades. Cabe anotar que los elementos de esta pieza no han sido pegados con soldadura. Toda fue fundida de una sola vez. Se puede ver que el oro no alcanzó para rellenar los juncos de la parte de adelante de la balsa, porque los de atrás sí están completos. Siempre me extasío mirando esta pieza. Es más, al ver estas maravillosas obras, pienso que deberíamos enfocar buena parte de nuestro desarrollo para ganar el mayor valor del diseño. Porque lo llevamos en nuestros genes. Hemos heredado esa vena artística de nuestros ancestros más remotos. Y la balsa figura en el billete de 2 pesos de 1972. Cuando tengan oportunidad, deben ir a ver la pieza original en el Museo del Oro de Bogotá. ¿Qué te ha parecido este vídeo de hoy? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like y haz clic sobre la campanita para avisarte de cada nuevo vídeo. Te dejo el video prometido sobre Gaitana y otro sobre Bochica, el más grande de los dioses muiscas. Y suscríbete en La Bolita del Centro. Hasta pronto.